Hola mis chicas lindas, bienvenidas una vez más Hoy les traigo este maquillaje que es en tonos rosa eléctrico y un poquito de toquecito azul Así que si les gusta estos looks muy coloridos, pueden quedarse ahora conmigo a seguir viendo el tutorial Para iniciar nuestro maquillaje aplicaremos una prebase por todo nuestro párpado Y con ayuda de una brochita así muy aplanada trataremos de extenderla muy bien Este maquillaje es un maquillaje muy colorido, pero de igual manera necesita un color neutro de base Así que vamos a aplicar este marrón caramelo Y lo aplicamos de forma de un arco en toda nuestra cuenca Y con ayuda de ese mismo pincel vamos a tratar de difuminar hasta más no poder ese color Recuerden que esto va a ser un efecto de sombra para luego aplicar nuestros colores que son un poquito más encendidos Y siempre tenga una base La segunda paleta que utilizaremos es esta de Costal Essence Y vamos a tomar dos colores súper encendidos Uno que es un rosa eléctrico y luego un azul Y vamos a aplicar esto por todo nuestro párpado móvil Con una brochita así un poco más pequeña y a toquecitos Cuando tengamos muy bien puesto el color rosa Con ese mismo pincel sin cambiarlo chicas Vamos a tratar de difuminar un poquito Sin pasarnos mucho sobre encima Simplemente uniendo muy sutilmente el color rosa Con el color caramelo que al principio estábamos aplicando Luego de eso chicas delicadamente vamos a tomar el color azul de poco a poquito Con la ayuda de este pincel que es un poquito más puntiagudo Y lo vamos a poner en el canto externo Y suavecito, muy suavecito vamos a ir colocando el color un poco más hacia adentro Como ustedes ven chicas, de esta manera vamos formando una degradación de color Y como los colores en el párpado son muy vibrantes Vamos a aplicar simplemente un vainilla mate para iluminar el hueso de la ceja Y ahora vamos a pasar a delinear nuestros ojos Esto es a criterio de cada uno de ustedes Si ustedes gustan pueden hacer un delineado un poco fino, un poco grueso, alargado si ustedes gustan Yo en esta ocasión lo estoy haciendo un poquito alargado pero no tan grueso Así que ustedes pueden hacerlo como ustedes gustan chicas Voy a aplicar estas pestañas postizas que son un poco cargadas en las esquinas Como este maquillaje es colorido es demasiado, demasiado Tal vez poder aplicarle un color más dramático en la línea de agua Así que simplemente vamos a aplicar un delineador blanco Y remarcamos un poquito oscureciendo las raíces de nuestras pestañas Para hacer nuestros ojos un poco más grandes Y bueno chicas yo simplemente tengo una BB Cream en mi rostro Así que ahora vamos a pasar simplemente un poco de rubor Y ahora chicas por último vamos a pasar por los labios Y vamos a delinear con este delineador de la marca NYX Vamos a delinear y a la vez pintar un poco nuestros labios para que nos sirva de base Y como ustedes me pidieron este look súper 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 pink eléctrico Voy a aplicar este lápiz labial Que es un rosa muy bonito Así que espero chicas que a todos ustedes les guste este look Lo utilicen también Y que haya sido de su agrado para todas las chicas que me pidieron este look Un besito para ustedes Muchos muchos abrazos Ya regresaré con más videos estos días por ustedes Así que esperen Recuerden que tengo redes sociales como Facebook y también Instagram Espero que estén ahí conmigo también Un besote Bendiciones